¿Cómo están? Yo soy Naneye y bueno, pues en esta ocasión estoy muy contenta, estoy muy feliz. Bienvenidos a todos los nuevos personitas que se están suscribiendo, de verdad, muchas gracias, muchas gracias a todos, a todos, a todos. Y bueno, pues antes de iniciar este video, por favor, dale like, suscríbete y bueno, pues comparte. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues hoy estoy muy contenta, ya que tenemos un producto de la nueva línea, de la nueva línea de Arabella, de Rebeca Mendiola, la cual, la verdad, estoy muy contenta, chicas, de verdad, no saben, no se imaginan cuánto, ya que bueno, pues en otro videito les explicaré cómo llegó a mis manos, la verdad que estoy tan agradecida, tan contenta, bueno, pero eso será en otro video, ya que tengo mucho que platicarles sobre este producto, que les voy a mostrar en este momento, y bueno, es este labial de la línea Rebeca Mendiola, de Natural Pro Beauty. Aquí está, chicas, aquí está en vivo y a todo color, aquí podemos ver el labial, por eso ahora sí que me alejé yo un poquito, para que ustedes puedan ver el producto mejor, aquí lo tenemos, la verdad que, bueno, primero vamos a hablar del empaque, ¿qué les parece? Es un empaque, ahora sí como cualquier otro, es un empaque, hagan de cuenta que del tamaño de esos labiales de Mr. Meow, ahora sí que de toda la línea que maneja la vela, es el mismo tamaño, ahora sí que yo tengo ahí, por ahí algunos, y lo comparé, ahora sí que estuve haciendo mis comparaciones, y aquí está, es su tapa negra lisa, tono mate, e incluso la tapa viene como muy suavecita, ahora sí que la textura tal cual se ve, es tal cual está, podemos ver esto clásico en todos los labiales, de Arabella, esto también lo trae, o sea, eso no tiene ninguna, ninguna diferencia, de frente podemos encontrar lo que son, pues ahora sí que el nombre de Rebeca Mendiola, y las palabras Pro, a ver si se alcanza, a ver, ahí, tiene un contenido de 5 mililitros, ajá, y esto viene grabado, esto viene grabado, chicas, miren, le puedo hacer con la uña, y no se le va a quitar, como a lo mejor en otros, no viene como otros labiales, que ya ven que vienen con el clásico plastiquito, y uno, tiene que tener cuidado a la hora de abrirlos, para que no se les vaya todo, estos no, estos vienen así, ahora sí que aquí viene la leyenda Natural Pro Beauty, y viene grabado en tono blanco, bueno, yo lo veo blanco, por un momento yo pensé que era tono plata, chicas, pero no, viene en tono blanco, y bueno, pues, ¿qué les puedo platicar sobre este labial? La verdad que, muchas cosas, no sé si quieren que empiece por lo bueno, o por lo medio bueno, o por lo malo, ahora sí que lo vamos a, vamos a, a ser honestas, y voy a tratar de decirles, bajo mi perspectiva, y bajo mi experiencia, lo que yo pasé con este labial. ¿Qué pasa aquí, chicas? Bueno, pues, como les puedo decir, es un labial tamaño normal, como cualquier otro, así hagan de cuenta, Mr. Miao, ahora sí de cualquier línea, bueno, digo, sé que unos vienen más grandes, este viene en 5 mililitros, como les puedo decir, tiene la tapita, bueno, ya se los dije, negra, tono mate, ciertamente, ciertamente viene suavecita, ahora sí que la textura, así como se ve, así es como viene, y bueno, pues, vamos a abrirlo, chicas, me voy a acercar un poquito, un poquito más, para que lo podamos abrir, y ustedes puedan, pues, ver el producto más a detalle. Bueno, chicas, eh, viene, muy, o sea, del tamaño, yo digo que es un tamaño, como nos tiene acostumbradas a la vela, el cepillito, como pueden ver, o, el aplicador, más bien, perdón, viene igual, miren, planito, ahora sí que es clásico, clásico, yo lo voy a aplicar aquí, voy a ponerlo una línea, y aquí va a venir la diferencia, chicas, en cuestión un poco del tono, al tono que me está presentando, yo siento que el envase es más tipo chocolate, no sé cómo ustedes lo puedan ver, no sé si se alcance a notar eso, que se ve, por ejemplo, yo aquí lo veo, eh, eh, ahora sí que normal, y yo lo veo un tono café, yo puedo decirles que digo, ay, pues, se ve como un tono cafecito, pero a la hora de aplicarlo, no es ese tono café, este es el tono vino tinto, es que le da mucho la luz, ¿verdad? ahora, no sé si ahí, creo que ahí, a ver, vamos a ver, un poquito menos luz, bueno, medio se ve, ¿verdad? Es que ahora sí que tengo la luz muy directa, es en el tono vino tinto, chicas, incluso puedo decirles, voy a sacar el otro catálogo para dejar ese ahí, es el otro tono, ahora sí que es el tono que está presentando Rebeca en el folleto, tal cual, es el tono, bueno, y eso porque lo alcance a checar, tengo tanto que platicarles sobre este labial, chicas, que cuando lo tuve en mis manos, quería probar, o sea, quería hacer el video, pero dije, no, 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 no puede ser eso, hay que probarlo, hay que ver, ahora sí que hacerle las pruebas pertinentes, y de verdad, chicas, puedo decirles, aquí viene, miren, incluso aquí está, en la página 22 de su catálogo de campaña 20, dice que es el tono vino tinto M1375, que vendría siendo este, este es este tono, a lo mejor ahí no se ve tan igual, se ve un poquito más vinito, se ve un poquito más el tono, ¿no? Creo que es este, a ver, déjenme checar, creo que sí, este es el mismo, el de, ahora sí que el del folleto es el tono, aquí está, y es el mismo, chicas, miren, no sé si logran a ver que se ve un poquito más café, o es mi imaginación, pero de verdad, cuando lo vi, no había visto yo cuál era el tono, chequeé el folleto y dije, ay, es vino, entonces, bueno, pues aquí lo tenemos, yo aquí lo tengo, chicas, ya se está secando, porque ciertamente, bueno, vamos a hablar, miren, vamos a hablar sobre ese tema, ¿qué pasa? Bueno, es el, incluso ya el tono que yo tengo, el aplicado, chicas, la verdad que viene muy bien, puedo decirles que sí, me agradó a la hora de la aplicación, es un, es un tono que tienes que esperar a que seque, voy a, voy a arrimar yo mi espejo, tienes que esperar como que el secado, tienes que esperar el secado, chicas, y para que ya no transfiera y pase esto que lo que acabo de pasar yo con este, miren, ¿sí? Aunque aquí pasa algo muy curioso, yo luego, luego hice la prueba, ahora sí que en mi brazo, y tardó mucho tiempo en secar, se hagan de cuenta que yo en brazo me pasaba esto, y yo decía, bueno, ¿pero por qué? Pero aún no lo aplicaba yo, ahora sí que en los labios, yo dije, bueno, pero si se supone que no debe de, de, de transferir, ¿qué es lo que está pasando? Pues ciertamente yo no sé cuál es la, la situación que en brazo se tarda un poquito más, miren, pero en boca no, ahora sí que miren, ahora sí que me voy a todo color, miren, ahora con esta mano, miren, ciertamente no, no transfieren la boca, ahora sí que cuando uno lo aplica así en brazo, sí, yo siento que a lo mejor pues porque, ciertamente bueno, a lo mejor como ya me puse mi crema, y toda esa situación, yo siento que es, es esa la razón en brazo, obviamente pues no es para el brazo, es para la boca, el cual cumple su función de no transferir, tú lo aplicas, y, me gustó, porque no se ven las líneas, se ven la verdad que muy poco las líneas, ahora sí que de los, las comisuras de los labios, la verdad que se ven muy poquito, no sé ustedes, casi no se alcanzan a, a ver, es una textura ligera, la cual que no sientes que traigas labial, les estoy diciendo, mi, bajo lo que yo, pues he estado checando, a la hora de secar, se siente una sensación polvosita, hagan de cuenta como, como polvito, como, como muy, como polvosito, incluso si yo hago esto, a ver, déjenme ver un dedo que no esté, transfiere, muy poquito, ajá, pero si yo hago esto, no transfiere, entonces, yo siento que a la hora de secar, como queda como polvosito, es ese polvo, ahora sí que el polvo, lo polvoso, pues del labial, es lo que llega a transferir, si uno hace esto, ¿sí? ¿Cuánto tiempo me duró? Bueno, chicas, lo puse en brazo, y me duró, pues bastante tiempo, aunque yo estaba lavando, estaba yo haciendo, ahora sí que mi quehacer, literal, yo lo traía en brazo, y dije, a ver, qué tanto, qué tanto dura, pero obviamente no es para el brazo, es para la boca, entonces, lo apliqué en mi boca, por la mañana, que serían como eso de las 12, ahora sí que del mediodía, y salí a hacer mis compras de mi mandado, me puse mi cubrebocas, y no transfirió, yo para hacer, que me he despertado unos, de 20 a media hora, con el cubrebocas puesto, ciertamente ya estaba el sol, no estaba tan nublado, el solecito estaba como, ahora sí que, a medio, más o menos, y el calorcito, que generé con el cubrebocas, no hizo que se me, que transfiriera, ahora sí que el labial, eso me gustó, me agradó también, que bueno, a la hora de tomar agua, no se marca el vaso, no subí el vaso, no subí el popote, pero si ustedes quieren, que haga esa prueba, déjenmelo en los comentarios, den su like, y este, yo ahora sí que, en vivo y a todo color, nos volvemos a aplicar el labial, y podemos beber de un vaso, para que ustedes vean, que no transfiere, cuántas horas, me duró el labial puesto, sin des, ahora sí que, sin que se me cayera, como más, más o menos chicas, unas, tres horas, tres horas y media, digo, no he leído, cuánto tiempo dure, aquí me dice, que hasta, ocho horas de duración, ciertamente, bueno, pues yo comí, y fue como se me cayó, intacto, intacto, el labial me duró, unas tres horas, tres horas y media, así, tal cual como lo ven, así el tono, eso fue, lo que me, me duró, incluso, no se me de, no se me quitó, de la parte de aquí, de esta parte, la verdad, que ya hasta que, que acabé de comer, obviamente, ya fue que se me empezó, a des, ahora sí que des, o sea, caerse, de esta parte, de aquí, ya fue que se me empezó, a caer, y hasta, no sé, o sea, se despinta parejito, se va, se va desvaneciendo parejito, y solamente me había quedado, como un delineado, eso es, ahora sí que eso es lo que, yo estoy pasando con este labial, aquí me dice, que es una, hasta ocho horas, de duración, obviamente, yo, no dice, que si se tiene que reaplicar, para mi perspectiva, tendría que volverse a reaplicar, porque pues, por mucho un labial, tantas horas, tendría que ser muy pigmentado, y también les voy a ser honesto, que fuera tan pigmentado, que me duraran tantas horas, a mí me daría esta miedo, porque imagínense, ahora sí que, sería mucha pintura, no sé cómo explicarles, la verdad que a mí, la textura me gustó, no se siente pegajoso, ni se siente en reseco los labios, ese también es un punto muy bueno, que ahora sí que yo alcanzo, a ver, les vuelvo a repetir, el tono que yo traigo, es el tono, vino tinto, incluso me siento así, como muy, muy morticia, no, muy tono, es un rojo, qué les puedo decir, entre rojo ladrillo, no sé ustedes cómo lo, lo chequen, más o menos, un rojo ladrillo, este, aquí lo único que me dice, es que es un labial líquido, pigmento, mate, a tercio pelado, que no se transfieren, hidratación en tus labios, digo, la verdad no había querido, solamente yo vi el tono, pero pues para no darles, como que algo, no sé, o sea, decirles yo, lo que pensaba, ya que yo lo hubiera leído, la verdad que, ciertamente sí, que es una sensación, a tercio pelada, esa es la palabra, se siente muy bien, les vuelvo a repetir, si uno hace con el dedo esto, se va el tono, pero a la hora de uno de hacer esto, no transfiere, pues ahora sí chicas, que ustedes tienen la última palabra, recuerden que estos labiales van a tener un precio de 89.99, me gustaría hasta cierto punto probar otro tono, porque yo tengo como que esa idea, que de tono a tono cambia un poquito el cómo se, no sé, hasta el cómo se va desvaneciendo, la verdad que no, no sé, es una línea nueva, pues todas estamos así, pues a la perspectiva, a ver, qué va a pasar, qué nos va a pasar con estos labiales, la verdad a mí, sí me gustó, si tú eres de las personas, que no te gusta, ahora sí que se transfiera a tu cubrebocas, este sería una opción para ti, me gustó más, no sé si yo voy a adquirir los demás chicas, ya que bueno, pues como en todos los grupos, y como, pues ahora sí que muchas, se han estado por ahí leyendo, tanto en Facebook, más que nada esa situación, de que vienen un poquito, elevado el precio, a como Arabella nos tiene acostumbradas, yo creo que, esa es una parte muy especial, por la cual pues, nosotras tenemos que checar, si me preguntas, Nanette, ¿valen los 89.99? yo te diría, sí, hay productos más caros tal vez, y que te dan, a lo mejor este mismo efecto, con la diferencia de ahí, algunos puntos ya los estaremos, como que checando, depende, ahora sí que pasen los días, yo lo voy a seguir utilizando, pues ahí sí tengo ahí, ¿qué creen chicas? ¿qué pasó esto? ¿pasó el otro? yo se los voy a comentar, la verdad estoy muy contenta, pues de poder, tener este labial, y sobre todo, pues darles como que, mi punto de vista, muy personal, vienen más tonos, viene el vino tinto, borgoña, grosella, marrón, rojo, rubí, rosa, bronce, y bugambilia, ahora sí que, depende tú, lo que a ti te agrade, tal vez a la mejor, aquí a Rabela, me hubiera gustado, que pusiera los tonos, como más, que se parecieran, no, no sé ustedes, les vuelvo a presentar, el labial, este vendría siendo, este, no sé ustedes, si, si ven que se parezca, tal cual, ahora sí que sabemos, que de lo impreso, al horreol, cambia, pues cambia un poquito, y ya, de, incluso del empaque, al en vivo, puede cambiar otro, yo la verdad, que lo vi muy café, y cuando vi que era vino, yo me imaginé, un vino sangre, un vino así, como más, como más, no sé, como más vino, pero no, incluso, bueno, ahora sí que ustedes, están viendo, si hay desgaste o no, ya que estoy hablando, ya tengo ahí, un ratito hablando, y vean, sigue intacto el labial, entonces, bueno, pues yo espero, esta pequeña reseña, primeras impresiones, de este labial, les haya gustado, déjenme en los comentarios, todas las preguntas, que ustedes tengan, en cuestión de textura, en cuestión del envase, ahora sí que, todas las preguntas, las vamos a estar, pues contestando también, y yo me lo voy a estar, pues usando, pues ahora sí, que para seguir, miren, ya secó un poquito, no, a ver, vamos a ver, miren ya, les digo que en brazo, como que tarda un poquito más, pero yo creo que es por lo mismo, vaya las cremas y todo, pero ya, ahora sí, creo que ya secó, miren, en brazo, ya secó, y bueno chicas, pues yo soy Nanette, suscríbanse a mi canal, pues para seguir viendo, estas reseñas, si ustedes quieren, otro producto, pues aquí vamos a estar, vamos a tratar de pedirlos, y sobre todo, pues que les guste, a ustedes, yo soy Nanette, cuídense mucho, y hasta luego, bye, bye,